Un ardiente monjita desató los más bajos instintos de los internautas al lucir sus exquisitas curvas en un atrevido conjunto de lencería. Se trata de la modelo Kayla Dajin, que ha denunciado en varias ocasiones ser víctima de su plantación de identidad, pues una página en Facebook asegura que la voluptuosa mujer es de la Ciudad de México, mientras que ella es originaria de Colombia. A pesar de los inconvenientes, la candente fémina, que tiene más de 65.000 seguidores en Instagram, continúa deleitado a sus admiradores con instantáneas en las que presume sus monumentales curvas con prendas muy provocativas. Aunque, ha demostrado ser aficionada a los disfraces eróticos y a la lencería provocativa, una reciente publicación dejó sin palabras a. Sus admiradores, quienes estimularon su imaginación al verla lucir un pecaminoso traje de monja, además de presumir su diminuta cintura y resaltar sus espectaculares piernas con la diminuta prenda, Kayla Dajin explotó su lado más salvaje al mostrar un rosario. Mientras lanza una mirada provocativa a la cámara, los internautas no tardaron en reaccionar a la publicación y aprovecharon la sección de comentarios para mencionar que la ardiente monjita sabe cómo presumir sus curvas y desatar los más bajos instintos de sus fans. Asimismo, otros usuarios destacaron que Kayla Dajin es experta en provocar a sus admiradores pues trabaja como modelo webcam, por lo que domina el arte de la seducción para complacer a su exigente clientela. Aunque algunos cibernautas señalaron que fue una falta de respeto que vistiera un traje religioso, a la mayoría le agradó el candente conjunto de lencería que la ardiente monjita lució. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto instagram arroba dajin1x. ¡Anímate! ¡Agmentar! Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.